...el Estado. Esperamos su autorización, Presidente. Muy bien, compañero Manuel Deza y todas las mesas técnicas de agua. Yo quisiera que en la misma medida que está abriendo el chorro, los voceros, un aplauso, los voceros de las mesas técnicas de agua nos envíen un saludo desde Nueva Esparta. ¡Agua para Nueva Esparta! ¡Agua para Nueva Esparta! ¡Felicitaciones con el acueducto de Tahuantar! Vamos con el plan de la patria, cumpliendo el plan de la patria. Allí está. No desperdicie el agua tampoco. Vamos a darle la palabra a alguna vocera o vocero de las mesas técnicas de agua. El Poder Popular. ¡Adelante! Ahora compañera Dora Triana para que...